Y hola amigos como estan gente y hoy estamos en un nuevo video en el canal Este es Clash Royale Fugue unas partidas como 4 partidas en el desafio de arena 1, arena 2, 3, 4 hasta el 9 Van a ser el 10, el 11 y el 12 Yo voy a jugar el 10, el 11 y el 12 Voy a hacer, no voy a hacer un directo, voy a hacer un video normal Mañana lo voy a hacer Ahora quería esperar este momento para yo abrir el cofre Apenas me lo he ganado sin perder con este super mazo Van a ver la ultima partida que gané con esta Pero voy a adelantarla Lo he compartido en el clan Ahí está, Seos Pro Es mi nombre Vamos a adelantarlo para que lo vean mas rapido Mirenlo, mirenlo muy bien Ahí esta super concentrado Y perdoní una actividad perfecta No sabía de que mandar el mago Yo creo que que me llamo el, ¿qué me llamo el ejército del esquecismo? Me llamo el bombo Solo 3 segundos y le gane Cuando veo un chino Le digo, me lo come ese chino Y me lo comí Bueno, aquí tengo un cofre mágico Van a mirar, aquí tengo otro cofre mágico Por jugar en 2S2 Con otro compañero Y en las misiones tengo otro cofre mágico En este cofre mágico Esto fue hace 5 días El día que yo hice en directo El día que, el sábado que yo hice en directo Ustedes ya saben cuán Eso me duró mucho, no podía acabar de hacer misiones Porque siempre Uno, no sé, uno, no Era muy duro Yo no hacía ni nada Misiones, yo abría cofres gratis Después Antes de jugar unas Como aquí dice, yo miro Jugué unas Yo pienso 56 minutos Para yo conseguir el cofre El cofre mágico Voy a esperar para yo abrir este Si me sale legendaria Les aviso Para yo de una Fugar De desafío Arena 10 Arena 11 Y arena 12 Después de jugar el cofre mágico Antes de abrir el cofre mágico No sé Antes de abrir el cofre mágico No sé si me va a salir Una legendaria Y aquí también Aquí voy a abrirlo ya Porque ustedes ya tienen ganas Que yo lo abra No sé No sé qué me va a salir Vamos Algo bueno 1408 Me gusta No Pero 6 6 ¿Por qué no hacen 600 Para yo mejorar Esa carta A nivel 11 No Bolas de nieve Saben que las bolas de nieve Es una mierda De carta Pero perdón Por la Perdón por la palabra Pero no me gustan Algunos sí Algunos no Algunos veces Ví yo si me gustan Oh my god Esto sí me gusta Esto sí me gusta Ahora Ahora me faltan Tres donaciones Para yo mejorar El golen A nivel 4 ¡Qué maravilla! Lo abrí Lento Para que ustedes lo vieran Ah verdad Hay una Hay una cosa Ya me di cuenta Por unos días Ya me di cuenta Que podía mejorar El cohete A nivel máximo Y lo mejoré Y mira Ahora tengo Esta es mi única Carta que mejoró A nivel máximo Valió 100 mil Yo tenía 180 Me gasté 100 mil Y tenía Unos 80 mil Mejoré ¿Cuál carta Mejoré? Mejoré Estas dos cartas Y estas Me quedé Como unos 10 mil Y ahorré otra vez Y ahora tengo Bueno Vamos a pensar Que tenemos 100 mil Nivel 30 130 mil 130 mil Vamos a pensar Que tenemos 130 mil Antes de los 130 mil Mejoro este nivel 6 Que es 20 mil No es tan caro Pero este si es caro 50 mil Porque el 7 Porque el 7 Ah pero Más allá Vale mucho Si es eso Estoy esperando Que este se mejore A nivel 11 Porque yo siempre Donaba La carta del cohete Yo no estaba Donando Ni bárbaros Ni bárbaros De Erite Ni espíritus De hielo Ni descarga Ni murciélagos Ni de esas cartas Estaba Yendo En el En el clan Yo estaba Esperando Cada momento Que En los cofres Que yo estaba Abriendo En los desafíos Me estaban dando Estas cartas Estas cartas Y ah Que cuca Puedo mejorar Yo las dejo Para que se mejoren Esos Estoy dejando Que esas cartas Se mejoren A ellos mismos Porque Falta Primero Usted Donar Cartas Mire Un ejemplo Para usted Donar Mire Yo quiero donar Esta carta Y soy un idiota El idiota Que quiere donar Esta carta Y quiere mejorar Muy rápido No hagas eso Primero Doné Cartas Especiales Que son estas Solo Solo puedes Mejorar Esas cartas Donarlas No estas Que son Comunes Jamás Doné Comunes Porque las comunes Cuando usted Abra cofres Le van a dar Si usted juega Demasiada Con estas cartas Como unos 10 meses Te van a dar Estas cartas Gratas Y los cofres Y así es el ejemplo Ya tengo como 500 gemas Y 7 Antes Antes podía tener 607 Porque me gasté 100 mil Ay perdón 100 de gemas Para yo hacer Un desafío Y perdí Si me sale El cofre El cofre Legendario Me lo compro Aquí me salió El mago El mago eléctrico El mago eléctrico Que aquí Tengo mis cartas A nivel 2 Aquí necesito Esta carta A nivel 6 Porque esta carta Usted ya las conoce En este mazo Este mazo Es para jugar En 2 Pero lo cambié Ahora juego Con este mazo Si usted juega Con este mazo Es muy rical Pues Ganas mucho Demasiado Pero si usted juega Con este Y el mantiene El montacuerpo Y espejo Y yo le tiro Estas cartas Estas cartas Sería muy rápido Sería Un minuto O solo 50 segundos De tumbarle El rey Ya se Ay yo no Ay ya comienzo esto Faltan 2 días Uff Ahí yo veo Viernes Que es mañana Y sábado Ah este es el El día El día Como se llama El día sábado Ya el sábado Que esto comienza El sábado Voy a grabar El video Para que lo vean Arena 10 Arena 11 Y arena Legendaria Porque arena 1 2 y 3 Le he ganado Y me han ganado En arena 7 y 8 He ganado sin perder Pero arena 9 Si perdí Y arena 10 11 y 12 Todavía no he fugado Ese es el día Del Es el día Ese es el día De sábado Y cuando llegue el día Para yo llegar Al Combatiente 2 Como al liga 2 Voy a esperar Para yo mejorar La carta A nivel 2 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 Pero Quería montapuerco Porque el montapuerco También es súper duro Después del montapuerco Sigue la peca Después de la peca Sigue el magos Después de la peca Pa 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 Listo chicos Aquí ya terminamos el video Dale like Comenta Comenta Y ojo No donéis Bárbaros Pues No donéis Comunes Esas cosas Se mejoran solas Solo se puede mejorar Cohetes Y cartas Épicas Los domingos Ah y pa que sepan Hay otras cosas nuevas Yo lo puedo Yo lo puedo Comprar Yo lo puedo comprar Pero no me quiero gastar La plata La plata que me da Youtube Listo chicos Aquí ya terminamos el video Dale like Comente Ya no estoy Yo le estoy apoyando Todos a mis suscriptores Que Pues Algunos me están diciendo Like Like Y todas esas cosas A sus videos Les digo Me gusta Mire Vamos a hacer un cambio No le ponga Like No pongan En los comentarios Like Pongan Me gusta Y ahí si le gusta Y ahí le doy Un me gusta No un like Listo Comenten Comparten Dale like Comparte con todos Tu familia Tus amiguitos Y lo que sea Porque este video Lo hice en Claro Para yo mostrarle Lo otro Ya el sábado Fugaré Este desafío El último desafío Si no es el último desafío Es una verga Porque aquí hice Desafío de arenas 4 4 4 4 4 Listo Adiós No un like No un like No un like Gracias.